Buenas tardes, pues así es, a esta hora me acompaña el Capitán Alexander Díaz, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, quien nos va a entregar un balance sobre el incendio que se presenta a esta hora en el lote continuo a fertilizantes. Comandante, bienvenido a Enlace Noticias y bueno, ¿cuál es el reporte que tienen ustedes? Bueno, puntualmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios ha atendido el día de hoy dos llamados de la comunidad, un incendio forestal en los predios de fertilizantes colombianos. Desafortunadamente se está viendo por comentarios de la propia comunidad y que estos incendios al parecer son provocados. Queremos realizar una invitación a toda la comunidad que está muy pendiente a estar vigilando estos predios ya que el monte se encuentra muy seco. En los últimos tres o cuatro días hemos asistido entre siete a ocho veces a este mismo punto donde al parecer le están ocasionando prender fuego a este manto vegetal. La comunidad debe estar muy pendiente ya que eso se encuentra tipificado por el daño ambiental en código penal y en el código policivo. La invitación a toda la comunidad también a que tenga presente nuestra línea de emergencia 602748 y 119. Capitán, perdón que lo interrumpa, ¿cuántos hombres, cuántas unidades, máquinas a esta hora están atendiendo? En este momento tenemos ocho bomberos con una máquina atendiendo este incidente directamente en fertilizantes colombianos. Bueno, esta es la información que se registra de esta hora desde aquí, desde bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. Por supuesto, ellos en lo que va a corrido también de este año, lo que nos decía el capitán es que han atendido alrededor de 70 conflagraciones. Las altas temperaturas también han sido un motivo para, según los bomberos, para que estas conflagraciones se presenten de manera continua en Barranca Bermeja. Es por ahora la información. Soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio. Gracias.